Amarle ahora Me siento triste al ver llegar la noche y ahora sé que fui yo y en paz perdía E inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar Ay corazón, porque me dueles tanto, me enseñaste a amarla y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, porque me dueles tanto, ay amor, ay amor, recuérdame Y sigue el ritmo caballo cansado Amarle ahora no tiene caso ni razón Amarle ahora no tiene voluntad, es solo una luna Me siento triste al ver llegar la noche y ahora sé que fui yo y en paz perdía Y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver jamás Ay corazón, porque me dueles tanto, me enseñaste a amarla y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, porque me dueles tanto, ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, ay amor, ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, ay amor, recuérdame